Ay, Ana. A mí lo que realmente me tiene preocupada es el hombre ese que te llama, que le anda tomando fotos al balcón de la casa. Ese hombre misterioso que te robó el cohalo. ¡Voy! ¿Sí? Buenas. Permiso. ¿Cuándo estoy sintiendo? Esta vez no podré... Una invitación. ¿Y una invitación para qué? ¿Este es tu novio, Ana? No. ¿Todavía? ¿Todavía qué? No, que todavía no te he dicho de la invitación y ya me estás diciendo que no. No, bueno, yo no he dicho que no. O bueno, sí, pero fue a mi prima. O sea, que sí me aceptas la invitación. Es una sorpresa. ¿Ah, sí? Es que a mí no me gustan las sorpresas. ¿Qué es? Bueno, si te digo la sorpresa, entonces ya no sirve. ¿Me echas a perder la invitación? Ay, bueno, al menos dime qué tipo de sorpresa. Es una sorpresa de tercer tipo. Ajá. Bueno, ¿qué pasa con ustedes las mujeres, ah? Si uno no las sorprende, entonces ustedes dicen que somos unos aburridos. Y si uno quiere sorprenderlas, entonces se ponen aburridas ustedes. No, 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 no es eso. Lo que pasa es que quiero saber porque nunca sabe. A lo mejor me llevas a un club nudista. Está bien, está bien. Me descubriste. Ahora hazme el favor de vestirte para irnos. Quiero decir, desvestirte para irnos. Es increíble cómo te cambia la vida. Que ayer me enamoré. No me lo voy a dejar. ¿Ok? Aquí comienza tu sorpresa. ¿Y eso para qué es? Para que te tapes los ojos. No. Ni lo sueñes. Si lo que estás buscando es otra cosa, pues te equivocas. La última vez que me tapé los ojos me besaste obligada. Así que mejor que me lleves para mi casa. No, no, no. Nada de eso. Usted se tapa los ojos y yo le doy la sorpresa. Pues no. Pues no, señor. Nada de eso. Yo debí pensarlo antes. Claro, tú eres. ¿Quién? Tú eres el hombre que me persigue. ¿Usted tuvo que golpear a Patricia? Enfermo, anormal. Ana, Ana, Ana. Ana. A mí tú no me vas a poner un dedo encima. ¡Auxilio! Ana, Ana. Ana, no es lo que estás pensando. Cállate que vas a respetar a la gente, ¿sí? ¡Auxilio, por favor! ¡Me quieres violar, auxilio! Ana, Ana, por favor. ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya me caen a la polimianía! ¡A favor, cállate! ¡Cállate que yo no te voy a hacer nada malo! ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada. Pero a ti sí te va a pasar, ¿oíste? A ti sí te va a pasar. A mí tú no me vas a fregar como estás acostumbrado a hacerlo con otras mujeres. ¿Otras mujeres? ¿De dónde sacas tú eso? ¿Tú te volviste loca? ¿O qué? ¡Menos mal que llegas, señor policía! ¡Ay, bien bueno lo que faltaba! Policía y además mujer. ¿Y lo que está pasando aquí? Eh, buenas noches, oficial. Permítame, yo le explico. Mi nombre es Juan Marco Coronel, yo soy abogado de la República. Resulta que ella es mi amiga, yo la invité a salir, pero de repente empezó a pegar gritos y no sé por qué. Sí, eso es verdad, señorita. Sí, eso es verdad. ¿Y usted sabe por qué? Bueno, porque él anda en una actitud muy extraña de hace rato. ¿Sí? ¿Qué le está haciendo a este hombre? Nada. Nada, pero porque yo no me he dejado. Sí, pero es que tú no me dejas hacer nada. No me dejas enamorarte. No me dejas decirte que me gustas. Quiero conocerte. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo confiar en alguien que me besa la fuerza. Y no una, sino dos veces. Imagínese usted, me dijo que me iba a traer a darme una sorpresa y luego me dijo que me vendara los ojos. ¿Qué le parece? ¿A usted le quería vender los ojos? Sí, para darle la sorpresa. Mira, mi amor, y ese papá chonco me dice que me tape los ojos. Es que no solamente me tapo, sino que le salgo, mira, barrigona y lo amarro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué otra vez te estoy pensando? Aquí comienza tu sorpresa. ¿Ana? ¿Sí? ¿No te trae recuerdos a este parque? Ay, señor, es él. Claro que es él. Es el muchacho que me besó por primera vez. No puede ser. ¿Y ahora? ¿El que mira a decir? ¿Se me va a declarar? Ay, me muero aquí mismo. ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? No te lo vas a creer. Entonces, ¿no te trae recuerdos a este lugar? ¿Qué es? ¿Una sonrisa? Ríete, pues. Ríete. Qué mejor que me regales esta magia en el lugar más especial de mi vida. ¿El lugar más especial? No, no, de verdad que yo nunca he estado en este lugar. Y la verdad es que deberíamos irnos porque esto está muy solo y yo no confluyente. No, no, Ana, no, no, por favor, no te vayas. Quédate. Por favor, todavía no te he dado la sorpresa. Hazme el favor y ubícate, ¿oíste? Yo soy una mujer decente. Así que me haces el favor y nos vamos ya. Esto está muy oscuro. ¿Qué va? No, 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 mira, ya va, ya va, Ana, ya va, ya va. Cálmate, cálmate. Simplemente quiero contarte cómo fue que besé por primera vez a una muchacha en los labios. Fue tan especial que no he podido olvidarla. Era yo, era yo. Él sintió lo mismo. ¡Ay, esta sorpresa me encantó! ¡Ay, esta sorpresa me encantó! ¿Quieres entrar y compartir conmigo ese momento? En este parque, hace muchos años, en una fiesta infantil, yo di mi primer beso. ¿Ah, sí? ¿Y por qué mejor no me cuentas todo con pelos y detalles? Fue un juego nada más. Después que la besé, le mostré un sapo para que ella creyera que estaba besando un animal feísimo. ¡Ay, qué cosa tienes tú! Bueno, la verdad es que todavía no entiendo cuál es la sorpresa. Bueno, para que entiendas, tienes que ponerte esto y taparte los ojos. Ajá. Y dele con la tapadera de los ojos. Bueno, está bien. Pero que conste que lo voy a hacer solo porque me muero de la curiosidad. Está bien. La vueltica, por favor. ¿Cinta? Sí. ¿No ves nada, no? No. ¿No ves? No. Ah, ya falta un poquito. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ¿listo? Casi. Esta vez quiero hacer las cosas como deben ser. Ahora el sapo soy yo. Que otra vez te estoy pensando Como una mariposa en mi... Mago no. Sapo. Y tal como te acabo de besar, besé por primera vez a una mujer. Y justamente en ese lugar. Y qué casualidad. A mí también me dieron mi primer beso con los ojos vendados. Y después, ese muchacho estúpido me mostró un sapo. Y también fue en este mismo lugar. Salud. Salud. Desde que te vi aquel día en la carroza supe que tú eres ese muchacho. ¿Y quieres que te diga un secreto? Llevo guardado ese recuerdo como un tesoro. Pues ahora que me lo dices, a mí me pasó exactamente igual. Yo no sé si lo sentiste, pero... ¿No te pasó que los labios te quedaron así como ardiendo? Sí. Sí, sí, es verdad. Qué cosa tan rara, ¿verdad? ¿Por qué será que uno tiene que sentir esas cosas? Yo creo que es porque definitivamente... Tú y yo somos el uno para el otro. Y para que veas que eso es cierto, que no hay duda de eso... Espérame aquí. Aquí tienes. Torta. Y está buena. Los hombres no aguantan la tentación de arruinar el momento perfecto de una mujer. Ahora pídeme que te ame. Entrégate en cuerpo y alma. Y me gano cien mil verdes. Pensé que tú... No te recordarías nunca de aquel día. Y te confieso que esto cambia completamente la impresión que tenía de ti. Yo te confieso que en el momento... No, en aquel momento, que éramos más niños que adolescentes. Pues yo me enamoré de ti. Y cuando te vi en la carroza sabía que eras tú. Es que el destino nos unió y por eso te besé. Y ahora que te tengo aquí en el mismo lugar donde te conocí hace tanto... Es como si el tiempo se hubiera detenido y... Me ocurrió un milagro. Ay, qué bello todo eso que estás diciendo. Lograste que sacara de mi memoria ese recuerdo tan especial y pudiera verlo como una película muy linda. Una película que yo pensé que se había terminado. Ay, todo esto es muy especial. Es increíble cómo te cambia la vida en solo un día, oye. ¿Dónde lo vas a creer que ayer me enamoré? ¿Dónde lo vas a creer? ¿Dónde lo vas a creer que ayer me enamoré? Tengo un lugar mucho más especial que este. Vamos. Me como este postrecito y me gano 100.000 dólares. ¿En qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Eso está listo. Es más, dame el cheque que te lo voy a llenar yo porque no vas a poder la tembladera que vas a tener y no vas a poder agarrar bolígrafo. Mira, déjala puro, por Dios, que no ha ganado la apuesta. ¿Qué sé yo si Juan le pagó 10.000 dólares a esa muchacha para quedarse con 90.000? Mi jefe no haría eso. El juega se usó muy limpiamente. Pues yo sí lo haría. Y por eso instalé la cámara en la habitación. ¿Un hotel? ¿Para qué me trajiste un hotel? ¿Quién supones que soy yo? Ya va, ya va, ya. ¿Cómo que a qué vinimos? ¿Qué crees tú? Pues no sé. No lo sé, Juan. Y no me lo quiero imaginar. A cenar, Ana. A cenar. Normalmente los hoteles tienen buenos restaurantes. Y el de aquí es una maravilla. ¿Ah, sí? ¿Y no me pudiste llevar a un restaurante sin hotel? ¿Ah? Ah, no, claro. Me viniste a traer para acá. Ana, no me viste. ¿Qué significa esto, Juan Coronel? ¡Carlota! No te desvergüenza, chico. Y que tú no tienes un hotelito donde llevar a todas las mujeres que te levantas. Que me decomitivías era verte con este hotelito. Ya, Carlota, ¿qué haces tú aquí, ah? ¿Qué pretendés? Ana. Ana, Ana. Espera, espera, espera. ¡Me voy! ¿Te fijas que Juan no me iba a ganar la apuesta? Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre. Es decir, que la materia prima fue hueso. Por eso es más resistente. En cambio, al hombre lo hizo de polvo. Sí, de polvo. De eso mismo que llevamos nosotras, pegado debajo de nuestros tacones. Una noticia. Resulta que el abogado Juan Coronel es el mismo niño que me dio mi primer beso. ¿Qué te parece? ¿Qué? Pero eso es una bomba, Ana. Entonces, ¿se puede saber tú por qué tienes esa cara? Bueno, porque Juan Coronel creció y se convirtió en todo un sinvergüenza. Que me llevó anoche a un hotel. Creyendo que porque me dio un beso ya eso le daba derecho a llevarme a la cama. Mmm, claro. Esa es la cara. Bueno, nada raro, amiga. Raro sería que no te quisieran llevar a la cama. Ay, Selena, por Dios. Ese no es el punto. El punto es que él está muy equivocado conmigo. Si cree que yo soy igual que esas mujeres que aflojan ahí mismo. Bueno, eso sí es verdad, amiga. Tú te tienes que dar tu puesto y hacerlo sufrir un buen rato. No, pero eso no es lo peor. Lo peor es que al rato llegó una tipa que yo ni siquiera sé de dónde salió. Le formó un lío como si ella fuera su esposa. No, güey, agarré un taxi y lo dejé solo con su loca. Pero, por supuesto, antes le di su respectiva cachetea. ¿Lo cacheteaste? Sí, sí, claro que sí. Lo cacheteé. Porque si él quiere tener algo serio conmigo, él tiene que aprender a respetarlo. No sé por qué los hombres tienen que tener la extraordinaria capacidad de arruinarlo todo. El momento perfecto lo arruina. O sea que hasta lo de los delitos, todo vio perfecto. ¡Chao! ¡Camila! ¡Camila! Sí, cabrón, fuerte. Oye, colega, tiene como ese cachete hinchado. Juan, ¿sabes qué te recomiendo? Que te pongas hielo. La verdad es que no puedo creer que Carlota se apareciera justamente en ese momento. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Con esta foto yo te la puedo enviar vía e-mail para que la pongas como un fondo de protector de pantalla en la computadora. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Estás gozando un mundo, coleguita. Y todavía no has ganado. Pero déjame decirte que todavía me queda una semana. Así que deja la chapita de la foto. Es que si Carlota no se hubiera aparecido allí, otro hubiera sido el cuento. Parece cosa de una mano pelúa, ¿no, coronel? Podría ser, podría ser. Fuiste tú, ¿no, Luis? Tú cuadraste a Carlota para que apareciera allí. Dime, no es así, fuiste tú. Se te complicó la apuesta, colega, ¿no? Eres un desgraciado, Luis. Y se te va a complicar mucho más. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estuve pensando, Juan, y como que yo también me voy a levantar a Ana Jesús. No, no te voy a dar ventaja. Tú te la vas a levantar en persona, yo lo voy a hacer a través del vidrio del café. Y verás que igualito te gano. Ay, no me subestimes, Juan. Bueno, pues... Permiso, señor Lan. Le busca a su hermana, la señora Magdalena. Permiso, colega. Ese tipo no me va a quitar a Ana. Nadie me va a quitar a Ana. Mi coronel, yo te escucho hablar y se me paran los pelos de punta. ¿No será mi coronel, me pregunto yo, que te estás enamorando de Ana? ¿Qué pasó, Chorlito? ¿Tú te estás volviendo loco o qué, ah? No, no, no. Yo no me enamoro ni por equivocación. Nada de eso. Por ejemplo, el artículo 19 del capítulo 3 de la ley sobre la violencia en contra de la mujer y la familia es muy claro al referirse al acoso sexual como delito cuando dice aquel que procure cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado prevaleciéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, será castigado de 3 a 12 meses de prisión. ¿Eso significa? Sí, Ana Jesús. Eso significa que si, por ejemplo, como le pasó a una amiga mía, un hombre te invita a una cita romántica y la mujer se deja llevar por la fantasía del amor. ¿Pero es que es fácil? ¿Cómo yo te... Pero el hombre pretende hacer eso que dice el artículo, un acercamiento sexual no deseado. Una puede armar un caso de demanda por acoso sexual, ¿verdad? Eso depende de las circunstancias. ¿Qué es lo que tú quieres saber en el fondo, Ana Jesús? ¿Cómo se puede hacer para echarle una buena broma al hombre para que aprenda que las mujeres no somos objetos sexuales? Tienes que explicarle a tu amiga, Ana, que no se puede hablar de acoso sexual sin que haya consumación del hecho. ¿Lo hubo? No. Entonces no hay delito. O sea, que si una mujer sale con un hombre en su primera cita y él la quiera llevar sin su consentimiento a un hotel, la mujer no puede armar un caso por acoso sexual. Ay, pero, Ana, claro que hubo consentimiento. Tú te dejaste besar y todo. Hubo relación sexual sin el consentimiento... Sin el consentimiento de la parte femenina. No. Entonces no hay delito, no hay acoso sexual, ni puedes armar un caso. Pero ¿por qué las leyes siempre favorecen al hombre? La mujer fue llevada sin su consentimiento a un hotel y el hombre pretendía hacer un acercamiento sexual, como dice la ley. Allí hay un caso. Sin relación sexual, ahí lo único que hay es una mujer ofendida que salió muy decepcionada de su cita y eso lo puedes resolver hasta con una buena bofetada. Viste, menos mal que la niña. ¿Y si le llego con un peluche gigante, una caja de bombones, y mi cara de Basset Hound y o perro bobo número 69 de Sádico Gozón a Curse Elemental? Por favor. ¿Qué pasó, Chorrito? ¿Cuál es la falta de respeto? No, 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 mi coronel, no, no, yo nunca, nunca, ¿cómo va a pensar eso? Lo que pasa es que estoy tratando de meterme en la mentalidad de una mujer como Ana Jesús y después del hotel, pues bueno, ella mínimo va a pensar eso por la media chiquita, ¿no? Esto ya se convirtió en un reto personal, mi querido Chorlis. Aún me quedan unos cuantos días y Ana Jesús debe tener alguna debilidad. Voy a descubrirla. Maya. Escuché el nombre de Ana Jesús Amaral. ¿Dónde lo vas a creer? Que hay...